Hola, hoy tenemos una nueva aventura aquí desde Simijaca, vamos a conocer lugares impresionantes vámonos hoy por la vereda de Taquira, cerca aquí en el municipio donde nos encontramos en Simijaca les mostraré fotos, hablaremos un poquito acerca del lugar, un poquito de la historia también y lo más importante, aprenderemos, conoceremos y sobre todo la idea es que ustedes disfruten de este paseo disfruten de este video y no se les olvide darle me gusta por favor en Instagram entonces ahí también les dejo la cuenta para que por favor se suscriban y le den me gusta entonces acompáñenme en esta aventura y vamos a conocer, ya nos vemos bueno, estamos en el puente Tambre y este es el río Simijaca, este río tiene un problema, ¿cierto? que ya viene, ¿qué? contaminado ya viene contaminado porque aguas arriba del pueblo vierte las aguas hervidas directamente sobre el río y no tiene planta petar, aunque es una normativa desde hace 20 años además, bueno, aquí tenemos un sauce, que es una planta que se adapta a la humedad pero en las otras riberas tenemos la acacia, que no es una planta nativa y que es una planta que más bien tiende a secar las aguas entonces sería deseable que sembraran vegetación nativa para que la fauna nativa que se alimenta de esa vegetación nativa y de esos animalitas y esas cadenas alimentarias de esta vegetación nativa pues pudiera tener su hábitat pero pues desafortunadamente como la acacia prospera bastante fácil pues esos eran los árboles que hace unos 20 o 30 años que pusieron para hacer las reforestaciones porque no conocíamos, no amábamos, ni entendíamos nuestros territorios y allá al fondo, el moiva la peña moiva y el cerro de la cruz y el cultivo de Simejaca, que es el cultivo bandera, que es el maíz entonces aquí vemos el maíz prosperando ahí les resuelvo la duda a unos compañeros que una vez me preguntaban ¿qué era lo que cultivaban acá? ¿cuál era el producto? y aquí está normalmente asocian el maíz con el frijol y a veces con la alberja sí, allá al fondo también vemos unos invernaderos para unos proyectos de lechuga pero pues en la región también se siembra la cebolla y la alberja, ¿no? el frijol preso gracias seguimos gracias gracias bueno profe, nos encontramos donde dónde en las lagunitas de táquira oye al fondo se ve el pueblo no sé si alcanzan a ver pero bueno muy bonito para que son cuál es la funcionalidad de estas lagunitas a mí me parece que son reservorios de agua para las empresas que producen por ejemplo allí más abajo, fresa, pasto pero realmente eso es lo que yo creo no sé realmente la función aquí están interconectadas, yo veo los tubos y yo creo que es un reservorio para lo de los pastos pero no tengo ideas para que no sea como sea eso bueno y esta vía que por aquí también se conoce a un pueblo vecino llamado Susa ¿cierto? una vía alterna que tiene un recorrido más o menos de cuánto desde Sinijaca hasta Susa ¿cuánto más o menos? no, no tengo idea pero pues por ahí son unas tres horas a pie tres horas a pie o dos, depende del ritmo, más o menos a más o menos bueno este ya es la parte final ¿cierto? si si usted quiere seguir podemos subir por allí hasta ese cerro de los pinos pero mire yo no sé si te han ido a subir ya estamos cansados por hoy ya estamos cansados por hoy bueno por hoy por hoy por hoy por hoy por hoy paramos por hoy paramos por hoy paramos y para cuando bajemos de la cruz vamos por esta listo perfecto ese es para el próximo video entonces desde aquí nos despedimos gracias a todos por mirar este nuevo video no se les olvide darle me gusta ¿sí? o darle un like ¿no se? y al principio les dejé el nombre de mi cuenta entonces por favor apóyenme gracias entonces nos estamos viendo en otra oportunidad bye